Monseñor Camilo Fernando Castrellón, una vez conoció de la Organización de la Movilización en Barranca Bermeja en defensa de los líderes y lideresas sociales, por medio de comunicación de la diócesis, invitó a promover desde la Iglesia Católica y hacer acompañamiento en marchas y plantones que en diferentes ciudades del país y de la región del Magdalena Medio se estarán realizando. Para este acompañamiento, la diócesis de Barranca Bermeja ha decidido unirse al clamor por la vida, sonando las campanas a las 9 de la mañana y a las 5 de la tarde en todas las parroquias de la ciudad. De esta manera, este viernes 26 de julio desde la Iglesia Católica se respaldará el acompañamiento de quienes asistirán a esta actividad planeada en defensa del liderazgo social de hombres y mujeres que vienen siendo vulnerados, abusados, asesinados y en el peor de los escenarios, ignorados, en una realidad que deja en el país 196 líderes asesinados en lo transcurrido de un año. Por esto, en Colombia se dice, ni uno más.